3. Buenas tardes, soy Sergio Molina Contreras, consejero nacional por el estado de Aguascalientes y estoy convencido, igual que muchos compañeros consejeros nacionales en todo el país, que con el liderazgo, fortaleza, profesionalismo y juventud del licenciado Roberto Gil, podemos construir juntos un partido sólido, competitivo y contundente para las próximas elecciones a nivel nacional, por lo que te invito a que te sumes a este proyecto. Muchas gracias.